Comenzamos con noticias lamentables. Este es el diputado cuarto que muere en el transcurso de este periodo del Congreso Nacional de la República. Dos por COVID, pero es importante aclarar que José María Martínez, conocido como Chema Martínez, no fallece por COVID, sino que por una enfermedad que venía padeciendo de garganta. El diputado por Comayagua fungía a funciones por segundo periodo consecutivo, siendo secretario en este momento alterno de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional. Hoy sus familiares han confirmado hace algunos minutos la muerte del diputado José María Martínez, diputado por el Departamento de Comayagua.